¿Cuál es tu nombre? Ricardo Suro ¿Cuántos años tienes? 38 ¿Qué te pareció la urna electrónica? Bueno, pues es un aporte de modernidad a los procesos electorales y pues la gente está contenta porque es sencilla de utilizar y moderna y divertida, ¿no? ¿Cuál crees que sea la característica más importante que tenga la urna electrónica sobre la urna tradicional? Bueno, pues nos da certeza al tener resultados inmediatos, es una de las principales ventajas otra es que nos elimina errores al levantar las actas y al hacer el conteo de los votos y pues el tema también sustentable pues que ahorramos en papel y a lo largo de varios usos de la urna pues tenemos un ahorro significativo